Muy bien, muy buena marca Intentando Rojas, que linda para Villar y el gol de Ramírez se le hacen bien Villar para el gol de Ramírez, atención, Cruzala, 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 Cruzala Ramírez, Ramírez, ¡Gol! Buscando luego al Chino Navarro, el que responde es el equipo mendocino Villar, Villar, Tito Ramírez, no pone Tito ¡Gol! 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 De Godoy, Cruz Tito Ramírez, Rubén Ramírez Caruso para Villar, esto es gol de Ramírez, no tiene Villar, esto es gol de Ramírez Se viene para liquidar el partido Godoy Cruz, no tiene Villar, es gol de Ramírez Viene Villar, 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 Ramírez, ¡Gol! Y completa Domínguez, pero llega Elmedo que gana, bien por Elmedo, mete en centro Elmedo, Cambiaso que nos siga el gol. Esta es la corajeada de un guapo como Elmedo, que mete un interesante centro porque lo agarra caminando a Cambiaso. Ah, mire, ese es un depredador de área. Qué lindo es este juego. Veníamos de decir que se habían ido al descanso ganando los mendocinos que habían propuesto muy poco. Arranca y complemento y apenas un par de segundos para este gol. Un rebote al medio da Cambiaso. Una jugada que lo tiene como protagonista Caruso y que puede marcar definitivamente el futuro del encuentro. Gana el Tomba, pero ahora 3 a 1. ¿Reaccionará Lago? Recupera Rojas. Castillón. Pica Tito, pica Tito. Castillón que le quiere pegar. Castillón toca para el Tito. Tito, 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 Tito. ¡Gol! ¡Gol! Así como de repente, que como un viaje papá, que viaja siempre. ¡Gol! 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 Real y. ¡Gol! 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 Aquí está Tito, 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 Tito. El rebote. ¡Gol! ¡Gol! Lo tuvo Ramírez de primera, el rebote le dice que no y luego casi de sobrepique lo somete lo somete a Pozarnico, observen en esta reiteración cómo se va a ver, por dónde casi casi de cachetada, tres dedos la pelota toma un efecto Toca rápido el dedo, abrindo para Diego Villar Castellón que lo aplica, Ramírez la pide el pase para Castellón Castellón que lo subió por el Ramírez, gol ¡Gol! Peinaron, le queda Villar, le pega Villar Pifeando lejos, le pegó, despejando en el fondo Otra vez para Villar, Villar con el enganche Villar que le entra, pica y gol Están despejados Están despejados pensando que Ramírez estaba en posición adelantada Nos vamos a sacar la duda aquí Nos vamos a sacar la duda Le pega Villar, está perfectamente habilitado Perfectamente habilitado, uno falla Le godo y cruz, falla de jabato, Ramírez no Se desespera el equipo Mendocino, puro el trámite con Cigani, tirando una para Tito Ramírez Ojo con Tito, Tito por arriba, está Tito ¡Gol! ¡Gol! Le godo y cruz, Antonio Toma El goleador del campeonato, Rubén Ramírez Claro, el goleador de Margarita Hizo flor de gol Gran jugada de Rojas, definición de Ramírez Godoy Cruz de Mendoza está metido en Copa Libertadores de América Rubén Ramírez lo hizo El Copa gana 2 a 0 en Rafaela ¡Qué bárbaro Rojas! Observen el autopase y observen la posición de Ramírez en razón con Rojas Está perfectamente habilitado ¡Qué jugadón que hizo Rojas, señores! ¡Qué buena maniobra! Con una enorme simplicidad Termina posibilitando Abriendo bien los ojos esta vez No definiendo... ¡Gol!